No te pones el tapabocas, no pones el tapabocas, no pones el tapabocas. Bueno, pero bajar porque yo tengo que ir hasta el campo, por favor, se lo pido. ¿Se animás a bajar? Bueno, ¿podés bajar con la voz? ¿Te estoy tirando? ¿Querés? Tengo que ir al campo, ¿te podés bajar? Ahora, por favor. Ahora. Amablemente hay mucha gente, precisos, más o menos, dos personas que me puedan ayudar en este momento que estoy pasando, que veníamos viajando bien. Cerrá de la puerta porque no quiero escucharla. Por favor. Cerrá de la puerta. Cerrá de la puerta. Mi padre. Dame, dame, dame. ¿Vos ha ido hasta? Necesito dos personas, ¿o tres que me puedan ayudar, por favor? Para poder salir de este tiro porque esto va a salir y después me van a sacchar la grisa. ¡Pues eso!